Si se te pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de ir a soñar. Dime que no, y deja la puerta abierta. Yo lo que dije del presidente del club, lo sostengo pero no quiero hablar más del tiempo. Yo ya tengo una relación muy tensa con un porter, a que se me hace muy difícil convivir con él. Y yo me sentí maltratado, me sentí que me mintieron, que no me fueron sinceros, que cada vez que había una reunión al otro día salía en todos los periódicos, hasta se salió hablando de cuánta plata gano yo y que gano en dólares, cosa que no tiene nada que ver, entonces esa cosa a mí no me gusta. Pero mi relación con el presidente es muy tensa, ya casi está terminada. Me ha costado mucho estos días convivir, tratar de ser transparente, claro. He venido a entrenar porque he tenido temas familiares que resolver. Mi familia estaba de viaje, la tuve que esperar en Buenos Aires, se lo comuniqué al club. Y nada más, no había tanta vuelta que dar. Lo último que voy a hacer es un acto de indisciplina o algo que tenga que ver en contra, primero, de mi imagen. Es que la comisión directiva de Banfield nunca le puso precio a Herbitti, muchachos, porque no tenemos intención de vender a Walter Herbitti. La última palabra, ¿quién le va a tener? ¿Portel se acepta o no la propuesta de Boca? ¿Vos le dijiste algo en relación a eso? Sí, yo le dije, ya se lo dije la última vez que habíamos hablado. Que él ponga el precio que él quiera, que es lo que corresponde porque es el presidente del club. José Beraldi, vicepresidente primero de Boca, lo llama a Carlos Portel, adelante mío en una reunión que estábamos teniendo por todo este tema, y le expresa la intención de Boca de hacer una oferta, primero telefónica, como ocurrió, de 2 millones de dólares, a lo que Carlos Portel le contestó, si querés te respondo ahora. Yo ya te respondo que es insuficiente ese precio para Walter Herbitti. Pero hoy por hoy, en el precio que puso, me parece que están lejos de la negociación, o por lo menos lo que ofreció Boca. No, eso no me meto yo, en las negociaciones no me meto. Quizás para Banfield valés eso. Exactamente, yo lo respeto, lo respeto. Si le preguntan a mi señora, seguramente no me va a pagar ni 20 pesos. Este tema de una gestión que, bueno, sabemos que va a terminar con el Bic en Banfield, y no hay ninguna otra opción. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, Traeando la estrategia para un sí. ¿Se te pasa por la cabeza dejar el fútbol? ¿O pasó en algún momento? Sí, sí. Esta última semana ya no quería jugar más. No quería jugar más porque estas cosas a mí realmente me duelen, me desmotivan, me sacan las ganas. Si Portel no lo quiere vender a Erbiti, que lo diga públicamente. Sí a Meal, no tiene la plata para comprarlo, que diga, no lo puedo comprar, hermano. Pero que no le echen la culpa a Erbiti. Que a Erbiti lo dejen jugar al fútbol, que lo hace muy bien. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti. La noche tuve una conversación con Maradona, que para mí fue muy importante. Realmente lo quiero agradecer públicamente porque el que hayamos hablado sobre este tema y que él me haya apoyado y me haya tratado de guiar y comprenderme. Él me dijo que él había pasado por esta situación también muchas veces y trató de que yo mantenga la calma, de que esté tranquilo, de que piense en jugar. Y yo lo agradezco porque me ha sido de mucha ayuda. Hoy ya me levanto mucho más tranquilo, mucho más pensando en lo que tengo que hacer. El acuerdo entre Banfield y Boca está todo hecho. Se va a confirmar ya en horas cuando se haga la reunión de comisión directiva de Banfield. Son tres millones limpios para el Club del Sur por el pase Walter Erbiti. Para mí es un paso muy importante. Pero a la vez estoy muy agradecido. Estoy agradecido con la gente de Boca que ha hecho un gran esfuerzo económico, de tiempo, para que esto pudiera llevarse a cabo. Estoy agradecido con la directiva de Banfield, quien ha entendido que mi deseo era jugar en Boca.